Aquí tenemos que dejar muy claro, fue la misma industria la que generó esta especulación. Ellos generaron esta especulación porque ellos mismos que practicaron la agricultura por contrato con los productores cayeron por la baja, la alta demanda de maíz en hacer, en fomentar la compra por la libre. Entonces también ahí deben de ponerse en la mesa, qué van a hacer con ellos.